¡Hola, Charlotte! ¡Has salido a dar una vuelta! ¡Oh, ya veo! ¡Vas a tu restaurante favorito a una cena de espaguetis! ¡Suena delicioso! ¿Qué está sucediendo aquí, Matt? ¿Has tenido un accidente, Gary? ¡Oh, querido! ¿Estabas recogiendo la basura y tuviste un accidente con un poste de luz en la calle? ¡Espero que no estés herido! ¡Parece que tienes un poco de daño, Gary! ¡Tom! ¿Puedes traer a Gary al garage luego? ¡Ajá! ¡Estupendo! ¡Ahora, ¿qué vamos a hacer con el poste de luz? ¡Charlie! ¿Puedes levantar el poste? ¡Christopher la hormiguera está de vacaciones y necesitamos cemento fresco! ¡Sólo hay una persona que nos puede ayudar mientras Christopher no está! ¡Y él es súper camión! ¡Va a la hora! ¡Ahora, ¿qué vamos a hacer con el poste de luz? ¡Ahora, ¿qué vamos a hacer con el poste de luz? ¡Ah, no! ¡Eres! ¡Wai, sí! ¡Qué vamos a hacer con el poste de luz! ¿Ah? ¡Guau! ¡Estás en la cueva listo para transformarte! ¿En qué vehículo te vas a transformar? ¡Oh! ¡Un mezclador de concreto! ¡Buena idea! ¡Carl! ¡Transfórmate! ¡Auch! ¡Un mezclador de concreto! ¡Auciné! ¡Guau! ¡Mírate, supercamión! ¡Volvamos con los demás! ¡Supercamión está aquí para salvar el día a todo el mundo! ¡Todo el mundo un paso atrás! ¡No queremos que este poste golpee a ningún vehículo cuando Charlie lo recoja! ¡Eso es, Charlie! Si lo levantas con la correa, podrás ponerlo de pie de nuevo. ¡Ahí, Charlie! ¡Parece que el tambor está mezclando todo el cemento en este momento, supercamión! ¡Ahora el cemento va a deslizarse por la parte inferior del poste, ¿verdad? ¡Charlie, mantente firme! ¡Supercamión está señalando dónde quiere que el cemento se vaya! ¡Mira qué tan grueso es! ¡Eso va a sostener en realidad el poste de luz en su lugar cuando esté seco! ¡Aquí vamos! ¡Ahora solo tenemos que darle tiempo para que se seque! ¡Gran trabajo, supercamión! ¡Salvaste nuestro día! ¡Adiós a todos! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Sam! ¡Guau! ¡Hay demasiada nieve que tienes que remover hoy! ¡Mira todos estos coches! ¡Esperan que quites la nieve para que puedan conducir en la calle! ¡Ahí están Lily y Amber! ¡Hola, Lily! ¡Hola, Amber! ¿Pueden creer cuánta nieve hemos tenido? ¡Definitivamente! ¡Es invierno! ¡Oh, no! ¡Sam! ¿Estás ahí debajo? ¡No te preocupes, Sam! ¡Podría haberle sucedido a cualquiera de nosotros! ¡Oh, no, Amber! ¡Hay una emergencia fuera de la ciudad! ¡Y hay un vehículo que te necesita! ¿Cómo lo vas a lograr? ¡No puedes ir más lejos con esta nieve! ¡Tienes razón, Lily! ¡Sam necesita ayuda! ¡Debemos llamar a supercamión! ¡Suscríbete al canal! ¡Genial! ¡Tu cueva para poder transformarte! ¡Wow! ¡Estás en la cueva listo para transformarte! ¿Sabes en qué vehículo te convertirás? ¡Oh! ¡En un superremodedor de nieve, por supuesto! ¡Carl! ¡Transfórmate! ¡Wow! 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 ¡Mírate, supercamión! Vamos a volver a los demás para que puedas ayudar a Sam con la nieve No te preocupes Sam, estás haciendo un gran trabajo Super Camión puede remover mucha nieve rápidamente Eres increíble con todo el trabajo que has realizado Como esta acera por ejemplo Super Camión es demasiado grande para despejar este punto Pero tú eres del tamaño perfecto ¡Fantástico Sam! ¡Gran trabajo en equipo! ¡Casi han despejado el camino entero! ¡Ahora es el momento de jugar! ¿Te vas a casa ahora Super Camión? ¡Ok! ¡Gracias por salvar nuestro día! ¡Hey! ¿Quién hizo esto? ¡Adiós a todos! ¡Nos vemos en la próxima!